¡Quiero que gocen y bailen con un grupo genial! Colección Rubén Portillo DJ Rocío Rocío es un hombre de fila y está muy bien puesto ¿Quién dice que no? Rocío Sin ti solo siento en la vida un terrible vacío Ay Rocío, quéreme por Dios Rocío Tus ojos brillan como perla y yo vivo por ellos muy enloquecido Rocío Tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa me tienen vencido Ay Rocío Si la lluvia revive las plantas Tu revives mi amor y mi alma Y alicientas el corazón mío Ayúdame, ayúdame a vivir Rocío 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 Tu tienes tu rostro divino y entre más te miro más bella te veo Rocío 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 Mi alma es la planta marchita y tú eres de reguillo Rocío Ay Rocío 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 Tu revives mi amor y mi alma Y alicientas el corazón mío Ayúdame, ayúdame a vivir Rocío 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 Porque me reprochas mi amor que te ande tomando Si hace tiempo te lo asustí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me está guardando Comida y cariño y te encuentro cegosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parratero Y tú me contestaste, eso no importa que si te quiero Me gusta el coche, te trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos en la stormiza de una mulata Y me gusta el coche, te trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos en la stormiza de una murena Porque me reprochas mi amor que yo ande tomando Si hace tiempo te lo asustí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me está guardando Comida y cariño y te encuentro cegosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parratero Y tú me contestaste, eso no importa que si te quiero Me gusta el coche, te trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos en la stormiza de una mulata Y me gusta el coche, te trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de parra con mis amigos en la stormiza de una murena Grupo genial Colección Rubén Portillo DJ Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Anoche mucho tomé, anoche me emborraché Y hoy seguiré tomando hasta el amanecer Te juro que esa mujer, algo me hizo beber Te juro que esa mujer con alguna cosa me ha buscado Te juro que esa mujer con alguna cosa me ha buscado Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Anoche mucho tomé, anoche me emborraché Y hoy seguiré tomando hasta el amanecer Te juro que esa mujer, algo me hizo beber Te juro que esa mujer con alguna cosa me ha buscado Te juro que esa mujer con alguna cosa me ha buscado Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Ay compadre Andrés, tráiganme la botella Que quiero beber, pa' no acordarme de ella Colección Rubén Portillo DJ Me dijeron que se fue, que se fue, que se fue, que se fue Mi morena pa' otro lado Me dijeron que llevaba puesto el vestidito azul Y el bolsito prestado Me dijeron que se fue, que se fue, que se fue, que se fue Mi morena pa' otro lado Me dijeron que llevaba puesto el vestidito azul Y el bolsito prestado Voy a compadre Andrés, tráiganme la botella Que para no sé Ya no se puede ser un hombre honrado Pero yo estaba en los cafetales Aquel ya ingrato se fue de mi lado Voy a compadre Andrés, tráiganme la botella Y ya no se puede ser un hombre honrado Mientras yo estaba en los cafetales Aquel ya ingrato se fue de mi lado Yo nunca hubiera imaginado Con otro ya se había ido Y la gente ya me lo había contado Y por eso la tengo merecida Y entonces quisiera que devuelva Y compadre el bolsito prestado Me dijeron que volvió, que volvió, que volvió, que volvió Mi morena arrepentida Pero yo no la perdono Ya no la quiero ver nunca más en la vida Me dijeron que volvió, que volvió, que volvió, que volvió Mi morena arrepentida Pero yo no la perdono Ya no la quiero ver nunca más en la vida Voy a compadre Andrés, tráiganme la botella Mientras yo estaba en los cafetales Aquel ya ingrato se fue de mi lado Voy a compadre que para no ser Ya no se puede ser un hombre honrado Mientras yo estaba en los cafetales Aquel ya ingrato se fue de mi lado Yo nunca hubiera imaginado Con otro ya se había ido Y la gente ya me lo había contado Y por eso la tengo merecida Y entonces quisiera que devuelva el compadre El bolsito prestado ¡Qué genial! ¡Lupo! ¡Genial! Colección Rubén Portillo DJ Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Hace un rato que ya no se te borracho No puede encontrar lo que ya no va mostrando Hace un rato que ya no se te borracho No puede encontrar lo que ya no va mostrando Lo que pasa es que la mano está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la mano está borracha, está borracha, está borracha Hace un rato que ya no se tiene borracho, no voy a encontrarlo que ya andaba buscando Hace un rato que ya no se tiene borracho, no voy a encontrarlo que ya andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Hace un rato que ya me sentí borracho, no voy a encontrar lo que ya andaba buscando Hace un rato que ya me sentí borracho, no voy a encontrar lo que ya andaba buscando Caminando por la calle sin parar, que arriba y abajo, que arriba y abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Aunque pasa que la mano está borracha, está borracha, está borracha Aunque pasa que la mano está borracha, está borracha, está borracha Esa muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, te trae manzana, te trae guayaba Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Entra a dormir enseguida Pero un joven si va de rumba, no me entra nada A medianoche viene borracho, como el sechancho y apenas llega Va levantando la cortina, ay, va levantando la cortina Va levantando la cortina, ay, va levantando la cortina Va levantando la cortina Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Buena placer que me dijo, lastima la señorita Porque el viejo si va a la calle, te trae manzana, te trae guayaba Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Entra a dormir enseguida Pero un joven si va de rumba, no me entra nada A medianoche viene borracho, como el sechancho y apenas va levantando la cortina Ay, va levantando la cortina Va levantando la cortina Ay, va levantando la cortina Va levantando la cortina Ay, marinero, marinero, marinero Quien te enseñó a nadar, marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Ay, marinero, marinero, marinero Quien te enseñó a nadar, marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Yo no soy de aquí Y no tengo amor Yo soy de Bahía De San Salvador Yo no soy de aquí Y no tengo amor Yo soy de Bahía, de San Salvador Ay marinero, marinero, marinero ¿Quién te enseñó a nadar? Marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Ay marinero, marinero, marinero ¿Quién te enseñó a nadar? Marinero Fueron las olas del río, marinero Fueron las olas del mar, marinero Ay marinero, 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 quien te enseñó a nadar marinero Fueron las olas del río marinero, fueron las olas del mar marinero Ay marinero, 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 quien te enseñó a nadar marinero Fueron las olas del río marinero, fueron las olas del mar marinero Yo no soy de aquí y no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador Yo no soy de aquí y no tengo amor, yo soy de Bahía, de San Salvador Ay marinero, 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 que diseño a nadar Marinero, fueron las olas del río, marinero, fueron las olas del mar Marinero, ay marinero, 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 que diseño a nadar Marinero, fueron las olas del río, marinero, fueron las olas del mar Marinero Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café Y que siga la fiesta y que siga bailando Ahora todo el mundo con las palmas arriba Y que siga gozando lo mejor con el grupo Genial Colección Rubén Portillo DJ